Amigos de Lima que a tus patas de Cusco Saludos a Jaycee Ojalá, estoy esperando que se suscriba De mi tierra, a mis causas de mi tierra Cuando perdiste la visión Ya estabas sentado en el baño cagando ¿Quién entra a ayudarte, huevón? Habla, per estúpido ¿Quién te ha ayudado cuando estabas a punto de morir, idiota? Tú, mijo ¿Y yo qué conseguí esa jato? Tú has estado jugando tu Les Rock Yo he conseguido esa jato, huevón ¿Dónde cagabas? ¿En qué baño cagabas en el baño? Que yo he conseguido, imbécil Ese baño basura, huevón, que se le iba el gas a cada rato, huevón Felizmente no explotábamos ahí, huevón El gas, el gas, este ¿Quién ponía? Tu sueldo para que comas, ¿quién ponía? Tu viejo de Cusco Que me invitó el ceviche Es diablo, huevado Es diablo, huevado Le voy a mandar al Gino de BZ, huevón Gino, este huevón Está que habla grueso Malagradecido de mierda Ya, espérenme Esperen, esperen, esperen Esta hueá se acomoda así Esperen, se acomoda ahí Ya, qué chucha tienen Venga, qué chucha tienen Ya hablamos, hablamos Ya no va de más papura Ya chúpenme la firma Ustedes se lo quedan a la firma Ya fue, ya fue, ya fue Además es un paletearpe, gente Ya fue, ya Vamos a poner mi cumbia Se nota que has practicado Qué asco Gente, entras a un cuarto Y te encuentras con 100 netes Con cuántas atragantas Pero por eso está bien Si entras a un cuarto Y hay 100 pingos Con cuántas atragantas Ya pensaste, pe Te estoy preguntando Con cuántas atragantas Te estoy preguntando Con cuántas atragantas Te estoy preguntando, pe Con cuántas atragantas No te estoy preguntando Si te comerías la p*** Yo no sé, no sé ¿Cómo que no sé? Alá, pe imbécil Lo sé tú Yo no me tragaría Yo sí me tragaría con todas, pe Porque, porque se atragantaría, pe Porque si no te atragantas Es que ya eres chupupinga, pe huevón ¿Entiendes o no? Yes Mátenlo No mames ¿Es en serio? ¿Lo dejo para que lo mate? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Que se me infecten, uve Tienes mucha suerte, amigo Porque nada más y nada menos Que el buticito sabe de esto, hermano ¿Por qué? Porque a veces Porque a veces, huevón Como no te bañas Como una vez yo no me bañé Como dos semanas Me comenzó a picar una bola Me rasqué Y solo por lo que me rasqué Me dejó como Como Cuando te rascas harto Y se queda rojito Como que sangre Puta Y me comenzó a arder como la concha Se me infectó el huevo ¿Cómo estás, José Valderrama, hermano? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, José Valderrama, hermano Te mando un beso, hermano Es el primer colaboracho De la noche, hermano Y espero que también Le avises a tu primo A tu tío Y a tu otra tía Esa bandida Así que ya lo sabe, bebé En ti, papi Solo te aconsejo Que te laves bien, hermano ¿Sabes por qué te pica? ¿Por qué te está ardiendo? Porque Puta Tu calzoncillo está cochino Está cochino Pero tienes que cambiarte Hermano Porque si no Te va a seguir picando Te va a seguir ardiendo, guacho No te eches cremas Deja que eso sane naturalmente, brother Agarra Y cámbiate tu calzoncillo Con caca, concha su Papi ¿Tú crees que te estoy jodiendo Que es broma? Esto es de verdad Se te va a caer el huevo, hermano Así que hazlo, papi Muchas gracias por tus estrellas Soplonazo Vamos hacia el buen ranger Uno Si lo sigo, si lo sigo Tengo mucho de los en el movimiento Dos Tres Ah, ya Tú te crees avil Este se cree avil Avil te crees, ¿no? Crees muy avil Crees muy avil Mierda, si eres avil No te creas tan avil No llegué, huevo Tengo más velocidad de movimiento Que él y no llegué Mami, ten cuidado, mami Escucha, vamos a vamos Vamos a vamos Uy, mira si es titana Chócalo, chócalo Ey, ya, quedo ahí Ya Uy, te hagan No Está mal ¿Por qué me botan? Qué asco Ay, ven, chicos Por fin uno que no es bro Antes que llegue a la torre Tíramo Ven, ven, ven Ven, ven, por favor, ven Ven, ¿cuál no? Mierda, ven Hay misión ahí, por favor Tírame, tírame Ven, ven, ven Ven, abuela, ven Abuela Abuela, tírame, tírame, tírame Tírame, tírame, tírame Tírame, tírame Tírame, tírame Tírame, tírame Piola tu tirada Que es muy piola Que es muy piola Que es muy piola Demasiado piola tu tirada Qué piola Qué piola, mano Qué piola tu tirada Te lo juro que es la mejor tirada Que he visto en todo el mundo Ni la de yo Ni la de yo Ni nadie Ni niño polla Tú has tirado mejor que nadie Oye, ahí era la pelea Pero que me tire Me ha tirado a la nada Su war, ¿no? ¿A dónde me ha tirado? Al medio que me metan todo Me tiró bien Si no le ha caído a nadie Bueno, agárrenme el hongo, eh Espera Tengo amigos que me critican Por hacerlo sin poncho Cuando quiero Lo hago yo sin poncho Me lubrico Con saliva la escupo La escupo y la trago La traga y la escupe Sí Acuerdo que una vez la invité a mi casa Tomamos unos tragos Y empezó la mudanza Ella me dijo Ponte una del faraón Le puse Rockstar ¿Por qué? La hacía gritar Con mis veintidós Entre monstruos De placer Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey ¡Acaa! ¡Acaa! Oye, Antaurito ¿Tienes problemas? ¿Acaso tú estás enfermito? ¿Te estás metiendo De ese güeyito? ¿Tienes que dejar De fumar ese palmito? No, no me vengan a criticar, bro De un hogar, no, bro Cuando lo encontré en el Jockey Plaza Votado en la cera, un maricón No, lo votó porque no le gustó Porque dijo que era un titere De seis soles que compró un chamó Yo, no Sí, hijo de puta Me levantaste porque te querías dar un regalo a tu novia Pero cuando se lo diste a tu novia de ese entonces Tu novia te dijo Porque me regalas, huevadas, huevón Por eso le compraste tetas ¿La región? No, no sé No creo que tenga No tiene, no tiene Ve, ve, ve Por favor, güey Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, como me mató el bounty, huevón Estaba ahí tu pierdo ¿Qué hablas? Mira el bounty se te muere Fuera, mierda Ay, como Lo limpia, huevón Qué asco este equipo Vas a morir, mono Puta, huevón Lo limpia este hijo de p***, huevón ¿Viste cómo se salió esa c***, huevón? Qué mierda, huevón Chino, hasta ahora me notificó Me he perdido dos horas Un abrazo ¿Cómo estás, Jonathan? Y es que se me cayó el stream Eres el animal perfecto Qué rico insulto Lo voy a utilizar, te amo Pues es que es la realidad Comunícame inmediatamente con un superior Porque ustedes no resuelven nada No sirve para nada hablar con ustedes Y estoy harto de que lleve meses Con una pésima señal de internet Y no lo puedan arreglar Dicen que van a venir aquí a cambiar el módem No lo mandan Dicen que va a venir alguien desde hace dos sábados No viene Comunícame, por favor, en este instante con un superior Contigo no hay necesidad de hablar Comunícame, por favor, con un superior Con ustedes no se arregla nada Estoy harto Son meses Y bien que cobran cada mes Comunícame con un superior Tú no puedes hacer nada Comunícame Yo ya he hablado con cuatro amigos tuyos No sirven de nada No sirve de nada hablar Tengo un folio Tengo citas constantes De que van a venir a cambiar el módem No hacen nada Comunícame inmediatamente con un superior Comunícame, pues Deja de decirme y comunícame Tú tienes, pero te la respeto Bueno, ya que O sea, que sea hombre o mujer Me da igual Yo lo que quiero es que me comunique con su superior Y estoy muy enojado Porque estoy podrido de esto Qué triste que me tocó ahorita una flaca ¿No? Para que tocó una flaca que me hablara Pero pues siempre me tocan varones Y no por eso les voy a hablar ni bien ni mal Me da igual Ya, ya ¿Cómo no se muere por el amor de Dios, weón? Le he metido Colesab Le he metido Tornado Le he metido el Meteoro No se ha muerto, weón Hermano, ¿qué está pasando con ese ranking, da? Entré a secundaria Y... La cosa que yo al colegio, Chile, así Y no me gustaba la huevada de... Me acuerdo que llegué y como mi colegio era particular La huevada de matemática Se dividió en cinco huevadas Comunicación también Puto, subieron muchos cursos, ¿ves? Y a mí me daba a flojeer estudiar Porque mi mente se me ha estado en jugar O sea, todo estaba en jugar En jugar, en jugar En jugar, en jugar En jugar, en jugar Entonces Yo me acuerdo que en el esquina de mi gato había un internet, ¿ves? Y yo me tiraba la pera ahí, pues, gente Me tiraba la pera ahí, en el internet Resulta Que Mis viejos Desde muy chivolos siempre me decían Estudia Mi viejo me sacaba la mierda cada rato Y yo le decía Papi, pero No quiero estudiar Quiero jugar Concha de tu madre Quiero jugar Le decía No quiero jugar No quiero estudiar Me decía Pero tú Tienes once años Tú no decides qué hacer contigo Yo decío Y le digo Papi No me importa si tú decís Yo no quiero estudiar Quiero jugar Y Y mi viejo agarra Y me pará sacando la mierda, pues Entonces Después Puta Yo me acuerdo que estaba tan palteado Porque me tiraba tanto la pera, locos Que ya no sé Me daba roche ir al colegio, weón Porque decía Mis profesores me van a ver Y me van a bloquear Me van a decir Me decían turista, weón Así, ¿me entiendes? Porque iba a veces nomás Así, iba a veces Ok, fue de turista, me decían Y yo me palteaba, weón Hasta que llegué al punto Que le dije No, no, no estoy estremendo en droga Estoy estremendo aquí Porque la gente quiere que estremendo en droga No, 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 no